El sueño crecía y el verdadero que pasábamos los dos Se unía con la tristeza y la muerte se pide Pero desvelizó los caminos, un sueño lo puso en el malo Pasó el dolor de pies, por fin de la muerte No te amo mi espalda, y yo nadie me reía con mi espalda Rito Koleón, blir por cumpasser What's up guys This is your body ofotional men is back with another visual Hope you're having a wonderful day right now I'm in zona colonial and I'm heading out to meet this chica I met on Instagram I met this chica like a word now on Instagram but I was told her out you know pull upon one day and such and such Así que voy a hacer eso ahora mismo, estoy en Zona Colonia, estoy aquí por 2 o 3 semanas Voy a estar en Susuá muy pronto, ya no me olvidaré de Susuá, tengo mucho contenido que estoy haciendo en Susuá Pero voy a estar aquí en Santo Domingo y voy a tener contenido de contenido en Santo Domingo Así que voy a estar aquí en un club también, voy a estar aquí en el Ruy's Bar, mi favorito en Santo Domingo, el Ruy's Bar Pero ahora, ya que voy a ir a la gente, voy a ir a la comida y voy a comer, y voy a ir a la comida y voy a ir a la mañana, así que voy a estar aquí Así que estoy en 2 minutos, no, no 2 minutos, no estoy en 2 minutos, estoy en menos de 1 minutos de la habitación Así que no sé mucho, pero estoy en el punto de vista, así que si ustedes quieren hacer esto más tarde, Así que no sé, no sé, no sé si quieren hacer esto más tarde, no sé si quieren hacer esto más tarde, ya sabes, no sé, no sé si quieren ir a todas las cosas But, ya, estoy emocionado, estoy en 3 minutos Están emocionados, bien, en 3 minutos Con un par de metros de vida y 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 ¡Dale! Sometimes it's good to walk Because if you're in a car right If you're just in a car all the time Going to some neighborhood You didn't want to really Remember where you walked through You didn't want to remember where you passed through But now if you're walking You didn't want to remember because you were on the street Actually looking If you know what I mean But yeah I would advise guys to take walks Sometimes you don't want to take walks y mirar a mi habitación y mirar a mi habitación y mirar a mi habitación pero ya estoy en San Domingo y no estoy viendo mi mapa ahora y puedo irme a mi habitación de mi habitación que es 10 minutos de mi habitación así que... ya... ya he estado en el sitio de la habitación pero esta es una gran habitación, lo que es lo que es el es un gueto, ya sabes el gueto es divertido es un gueto, es un gueto, mucho gueto pero... ya, su, i'ma quiero irme avespedir no importa, ya no, no en el lugar porque yo estoy en elところ de la habitación o un gueto de la habitación entonces, irme a irme avespedirme un poco más para mi habitación ¡ya! aquí, un día... me gustó la verdad La ciudad es el presidente de la República. Creo que es ese. que es lo que está en la zona colombia pero sí, estamos en zona colombia, cerca de la zona colombia la zona colombia es un poco más allá pero es muy cerca, ya sabes y no estoy usando el mapa ahora no estoy usando el mapa solo estoy caminando y estoy trabajando en la zona colombia pero sí, estoy trabajando en zona colombia que es 5 minutos de aquí pero voy a mostrarles ahora pero sí, estoy aquí explorando si quieres más de estos tipos de videos de me viajar y hablando y explorando y comentarles porque es lo que me gusta hacer y lo que me gusta hacer y lo que me gusta hacer y lo que me gusta hacer pero voy a ir a la rosa bar y voy a ir a la rosa bar y voy a ir a la rosa bar y lo que me gusta hacer y no quiero que quede y lo que me gusta hacer y lo que me gusta hacer lo que haces y lo que nos da y lo que nos da y lo que haces y lo que me gusta hacer que la pérdida y lo que me gusta hacer y lo que me gusta hacer y lo que hace un poco de B&W un poco pero Gracias por ver el video.